En Michoacán, con la suma de instituciones y el sector productivo, realizaremos un plan de desarrollo que fortalezca la producción del mezcal, permita avanzar a la certificación e incrementar así la presencia del producto en el mercado nacional e internacional, pronunció el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo. Hagamos un plan de desarrollo para fortalecer la producción y pasar de una etapa precaria, digamos, de presencia en el mercado y con la calidad que no tengo duda están produciendo ustedes, pues pasemos a otra etapa y que podamos seguir el ejemplo de los 12 productores certificados que están aquí y que pronto los 50 nuevos productores que se incorporan, pues tengan el reconocimiento correspondiente y que eso coloque a Michoacán en una condición de competitividad. Así lo expuso al presidir el arranque del programa de certificación y capacitación para productores de mezcal, donde hoy se certifican 50 productoras y productores de la entidad, a quienes el mandatario estatal agradeció su esfuerzo para posicionar a Michoacán como una de las principales entidades que elaboran esta bebida. En su participación, el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, compartió que nuestra entidad tiene todo para convertirse en el segundo estado productor de mezcal a nivel nacional, luego de Oaxaca. Por ello fue asignado un convenio con el Consejo Regulador del Mezcal, el cual busca incrementar la producción actual de 23.185 litros a 90.000 litros con la suma de las y los 50 nuevos productores certificados en 11 municipios michoacanos. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó Grupo de Oro Sociedad Grupo de Oro